Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos Si te hace caso, has salvado a tu hermano Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos Para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos Si no les hace caso, díselo a la comunidad Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad Considéralo como un gentil o un publicano Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo Os aseguro además que si dos de vosotros Se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo Se lo dará mi Padre del cielo Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Es palabra del Señor ¡Gracias por ver el Señor! 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 ¡Gracias por ver el Señor!